Aquí me meto otra vez con mi estilo hardcore Sin nada de mi corazón, antes yo estoy peor Y aún con más rencor, de tanto falso hermano Que se las pican a fino y después te muerde la mano Siguiendo en la mía, en mi propia nave Y si sabe un poco distorsionado y trastornado Desconfigurado, un poco ofendido por todo lo que ha pasado Fuck, siempre pensando en alto Siguiendo en la mía, alejando a más de un pato Siempre pensando en alto Siguiendo en la mía, alejando a más de un pato Caminando por espinas con sombras que me rodean Se consume mi energía y me dejan un poco frío Sin corazón, metiendo mamas en el lío Sin ganas de un sueño, lograr solo quiero es ahogar Todo lo que me tormenta en mi interior Algo que por dentro causa un gran dolor Y me estanco de mis sentimientos pasando por malos momentos Con oscuros pensamientos que perjudican mi mente y mi energía No me preocupo porque mi alma está podrida perdida Está podrida y perdida Ah, one shot Es el orate Es entre cortes Con el sur y los controles Armenia City Honorrea Un saludo Un saludo Po kab billete